La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y cuida mi suelo vamos a dar la venta de cerca vamos a cantar la venta vamos a ver levántese el cuello vamos a tomar por el esparso el cine es tuve una noche una cosa que está en la mar y tuve otra mentira y tuve otra mentira este año es el tema de suerte el cuello la venta de cerca de suerte a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a aprender! 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 ¡Gracias! 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 No sé si está acá la opinión o no te vas si no me voy a hacer si se te vas si se te vas si se te ves little, becas tú si te vas si se te vas si te vas si te vas ¡Gracias! sujúme patrones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llueve un poco! Quiero que te hagas un poco de la fruta que estoy en el barco No vas a caer en los ritmos con los brazos que siguen los esposos Aquí en tu corazón, así se te ha sentido en el barco de la calle No vienes por favor, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por mí, no vienes por su corazón No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos No vienes por sus ojos, no vienes por sus ojos ¡Gracias! 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 ¡Ruyes! ¡Gracias! ¡Lulón, Churro! ¡En San Marín, Perú! ¡Perú, Andúdol! ¡Fuerzo Rico! ¡Srovirlo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Seguimos! 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 ¡Azúbame! ¡Me está cocinando la banda romántica! ¡Viva! ¡知道 que estoypha podandoyrla! ¡Mirons poder lo recruto! ¡Viva! ¡Seguimos! ¡Pues вол Andan Baudí! ¡No te da sol! ¡No te desváseme! ¡Que nosặtemos en mi comión! ¿Qué haces? ¡Nadio juro! ¡Calme de animales! ¡Aquí en la parte de la chota! ¡Cállate de la vida! ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si me manco el respeto y luego vuelvo al amor Si me manco tu falda, el alma se pierde Amigos, tú salte, recuerdo tu cuerpo Si te pareces a tu mente, esta no es la fe La verdad, me permite mi apreciar, tú eres tu vez Pero la verdad, es cual típica la verdad, te envíes Amigos, una vez más divertida, se vuelve a vivir Si te pico una copa y me acerco a tu boca Si te rompes y luego vuelvo al amor ¿Qué dirías que esta noche te seduzco en mi coche? Que se pague en los libros y las leyes que no se ha Si me manco el respeto y luego vuelvo al amor Si me manco tu falda, la verdad, se tiene Amigos, yo te salte Amigos, yo te salte Comenta tu pasión ¿Cómo se va a vivir sin降diente? Si te pague en los libros Ya te pague en los libros Y apago en los libros Por que te pague en los libros Recuerde en los libros Toma, pues me triste ¡Canada! ¡Que digan los latinos! ¡Que digan los latinos! ¡Que digan los latinos! ¡Ay, chichi! ¡Gracias, Torecho! ¡Buenas noches, que Dios me los envía! ¡Que digan los latinos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!